Esta semana la Universidad de Costa Rica se unió a las celebraciones alrededor del mundo en torno al Día Mundial del Ambiente, que fue el 5 de junio, y durante esta semana nuestra universidad ha tenido una serie de actividades relacionadas con todo el tema ambiental. Para hablar sobre esto, he invitado a una de las representantes precisamente de la Unidad de Gestión Ambiental de nuestra universidad, es ella la gestora ambiental Cintia Hernández Gómez. Cintia, bienvenida desde la UGA. Muchas gracias por la invitación. Cintia, ¿qué es la UGA, esa Unidad de Gestión Ambiental, para la gente en su casa que pueda entender un poquito? Esta es la unidad que se encarga en la Universidad de Costa Rica de mejorar nuestra relación con los recursos naturales. Trabajamos... Ajá, perdón, dentro de la U. Exactamente, trabajamos dentro de la U, porque la U tiene mucha extensión, mucha acción social, y la idea es que no solo nos proyectemos al externo, sino que nuestra universidad sea un ejemplo de lo que nosotros predicamos. Ustedes tienen cuatro áreas de gestión, que por aquí las tengo. Dice el dato que tengo, ustedes trabajan con lo que es el ordenamiento del espacio geográfico en nuestra universidad, la calidad ambiental, el desempeño y la promoción ambiental. ¿Cómo se une esto en esta semana de actividades que ustedes están desarrollando? Se une con el desarrollo de actividades de diversa índole, como el plugin que realizamos el martes, un recorrido por nuestra universidad, identificando aquellos puntitos donde encontramos todavía residuos, con charlas de sensibilización ambiental y residuos sólidos. Esa celebración se ha marcado específicamente con la eliminación del plástico de un solo uso en la universidad. Esa es la campaña que ustedes tienen. Exactamente. Entonces, la sensibilización en materia ambiental se ha desarrollado desde esta temática. Esta campaña de UCR libre de plástico, pero bueno, la idea no solo que sea la UCR, sino que también todos aquellos que tengan algún contacto con la campaña a nivel nacional o internacional, ¿por qué se interesa en no consumir plástico? El plástico tiene muy poco tiempo de haberse comercializado, sin embargo, la repercusión a nivel mundial sobre nuestros recursos naturales, sobre los mares, es gigantesca en este momento. Entonces, vemos una universidad comprometida con la eliminación de este plástico, pero también responde a una necesidad mundial de empezar a ser más consecuentes con nuestras acciones en el diario vivir. ¿Qué de importante, al fin y al cabo, tiene tanto el interno como el externo toda esta semana de actividades que ya termina el fin de semana? Claro. Empezamos con las actividades desde el sábado, incluyendo sedes y recintos. Eso es súper importante. Todo el país. Todo el país, toda la Universidad de Costa Rica se sumó a esta iniciativa. Te cuento que inclusive hasta el 20 de junio tenemos actividades en sedes. Bastante. Sí, y mañana tenemos el Día de Campo Agroalimentarios, donde tenemos exposición de proyectos de toda la facultad y de estudiantes y también con la agroferia. ¿Y qué tal ha sido? Ustedes ya tienen, ustedes como unidad fueron criados en el 2014, si no me equivoco, tienen ya cuatro años de trabajo. ¿Cómo han venido sintiendo ustedes la respuesta de la institución como tal a toda esta concienciación ambiental? Creo que desde las autoridades hemos encontrado un muy buen espacio en el cual todas las líneas temáticas que nosotras hemos ido planteando se han ido desarrollando. Desde las autoridades hasta la comunidad universitaria en general, estudiantes, unidades académicas han respondido de forma muy positiva. Tenemos 53 unidades académicas trabajando ahorita en galardón ambiental. Son unidades que lo ha hecho de forma voluntaria y que trabajan ahorita bajo indicadores ambientales. ¿Qué le podemos decir ya como un mensaje desde la Universidad de Costa Rica? Ya no a nuestra población interna, sino a todos esos señores, señoras, generaciones jóvenes que nos ven por televisión o nos siguen en las redes sociales en relación con este tipo de compromiso que se espera de la gente en relación con el uso del plástico. Que no pensemos en lo que le dejamos a las generaciones futuras, que pensemos en lo que nosotros estamos viviendo actualmente, que pensemos que realmente el planeta necesita un respiro ya. No podemos pensar en los años que vienen. Ahorita estamos sintiendo todo el cambio que tenemos en el clima. Realmente uno esperaba los inviernos en ciertas épocas, ahora la condición es totalmente diferente. Estamos viendo cómo el planeta nos está solicitando un respiro y realmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Cambiar nuestra conducta. Es simplemente cambiar todas aquellas acciones de nuestra conducta que no favorecen nuestra relación con los recursos naturales. Muy bien dicho, Cintia, de verdad, mejor no pudo haber quedado más claro. Y bueno, felicitarlos a ustedes en la UGA por estos cuatro años de trabajo, por esta campaña tan especial sobre Universidad de Costa Rica y el planeta también libres del uso del plástico. Y a ustedes en su casa informarles también que la próxima semana precisamente vamos a tener información sobre las actividades que la universidad realizó durante esta semana en relación precisamente con el Día Mundial del Ambiente y con toda la semana hasta el 20 de junio, me dice Cintia, que se extienden las actividades en relación con todo este tipo de concienciación en torno al ambiente y a sus necesidades. Cintia, muchísimas gracias por haber venido desde la UGA, ¿verdad? Muchas gracias por considerarnos. A ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno, de esas buenas ideas que se generan desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestra sociedad. Y los dejamos en compañía de la programación habitual de su canal UCR. ¡Gracias! ¡Gracias!